Martín Martín Martín, tienes que despertar Martín Ha vomitado No, no puedo despertar No, ya no hay tiempo ¿Tiene coche? Sí Tiene el pulso muy débil Para perfundir sus órganos ¿Qué? ¿Qué significa? ¡Denébil! Por favor, corra La paciente es una niña de 10 años Tiene bradicardia y shock hipogolémico Necesita oxígeno, adrenalina, coagulina, intravenosa y un litro de suero a goteo rápido ¡Deje el paso! Ha mejorado el pulso, hay que hacer ecografía